Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios decidieron pedir un dictamen médico de la Caja Costarricense de Seguro Social al señor Samuel Yankelewitz, quien no se presentó a comparecer argumentando motivos de salud. Yankelewitz presentó un dictamen de un médico privado, sin embargo no fue aceptado por los legisladores. Este día también debía comparecer Andrés Yankelewitz. En vista de que el dictamen médico aportado por el señor Samuel Yankelewitz es una certificación médica privada, se le da plazo hasta el día miércoles 21 a las 8 am para que se presente una certificación médica de la Caja Costarricense de Seguro Social o una validación de medicatura forense que indique que tiene una incapacidad para comparecer ante esta comisión. De no presentarse dichos documentos en el plazo señalado, procederemos con lo establecido en el reglamento legislativo. Si hay un tema de derechos humanos en todo esto, ¿verdad?, y esta comisión no puede alejarse de eso. Dada las razones que da, doña Patricia, ironía por qué, es un tema de excepción, que me parece que no es un tema de excepción alargar un día más el tema, la posibilidad de comparecer y presentar los documentos oficiales, a mí me parece que está bien darle el tiempo hasta miércoles, pero de igual manera comparto el hecho de que no se está convocando aquí los abogados, esas personas, y si el miércoles eso no está, los documentos oficiales necesarios para eso, pues tendrá que acudirse a la fuerza pública que vayan y los traigan, independientemente. Ambos tienen hasta el miércoles a las 8 de la mañana para presentar los documentos sindicados, si no serán llamados a comparecer con la fuerza pública.